Hola, muchas personas que me han preguntado sobre el método VIP y ya otras que se han inscrito, ¿qué es lo que te vas a llevar con este método? Vas a tener un entrenamiento de 11 módulos, porque son 10 módulos más los bonos, que tengo 5 ejercicios dentro, donde te voy a llevar paso a paso a que tú seas consciente de tu presente, empieces a crear tu realidad, que puedas gestionar tus emociones y conozcas cuáles son las técnicas y el paso a paso que tú tienes que llevar para hacer realidad tu vida. Y además tienes unos bonos increíbles con meditaciones para ser consciente, eliminar esas creencias imitantes y conectarte con tu realidad. También afirmaciones poderosas y positivas para que todos los días las practiques internamente. Otro sobre alimentación consciente, qué debes comer, qué no debes comer, cuáles son esos alimentos nutritivos necesarios para ti, cuál es ese plato delicioso que tú debes tener. Y también vas a tener cómo aplico yo el mundo cuántico para que mi vida tenga resultados. ¿Qué es el mundo cuántico? Es la creación de tu realidad. Que detrás hay una técnica, hay una forma, hay un proceso para que tú sigas el paso a paso con actividades diarias y así hagas consciente y puedas transformar tu realidad. Además, te doy, te obsequio mi libro de Entrénate para ser una mujer poderosa y seductora con el 50% de descuento. Aquí puedes ver que tienes y este mensaje de esta alumna que está fascinada. ¿Qué esperas? La oportunidad es ahora, es hoy, el momento. Hay que tomar acción porque si nos quedamos pensando, dilatando, vamos a perder nuestra esencia. Vamos a dejarle el control a todas esas heridas, a esos miedos y a esa falta de actitud que tenemos por no tomar acción. Entonces el momento es ahora. ¿Qué estás esperando? Date la oportunidad, cambia tu vida y da ese giro de 180 grados. Aquí te estoy esperando y además te voy a acompañar en todo el proceso. Y vas a tener acceso a un grupo privado donde vamos a estar conversando. Y te voy a acompañar en todo el proceso por solo 37 dólares. Ese es el método VIP de Vivo para Ser Libre que saqué precisamente para ayudarte. Aprovechalo. Toma acción ahora y te veo dentro.